... Señora Barcina, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Va a haber oferta pública de empleo en esta legislatura, sí o no? Pues va a haber oferta pública de empleo en esta legislatura porque ahora nos permite esa convocatoria el gobierno de España y nosotros cumplimos todas las leyes nacionales. Hasta ahora la permitía pero en unas cuantías muy muy pequeñas que no valía la pena hacer esa oferta y desde el mes de diciembre pues esta presidenta dio la instrucción a los diferentes departamentos que preparásemos esa oferta pública de empleo. ¿Se van a crear nuevos puestos de trabajo? Se van a sustituir temporales por puestos de oposición. O sea, no va a crecer el número de trabajadores pero sí que van a tener el puesto estable y fijo en vez de tener una temporalidad tan grande como la que tenemos ahora fruto de no haber podido convocar oposiciones. En plazas que se consideran necesarias para prestar servicios básicos como pueden ser educación o sanidad especialmente y también algunas otras de las que se nos permite. O sea, que el gobierno lo tenía ya previsto. ¿No viene esto empujado por las palabras del candidato de UPN? Lo teníamos previsto desde el mes de diciembre. ¿Y van a ser en educación y en qué áreas más? Vamos a estudiarlas ahora. Esas son las áreas principales y evidentemente si no hemos anunciado hasta ahora es porque todavía se está valorando pros, contras de esa OPE, el número total por departamentos, cómo somos, pues más eficaces siempre pensando en prestar el mejor servicio con los mejores profesionales. ¿En la Agencia Navarra de Emergencias también? Vamos a verlo. Porque sus consejeros le han tomado la avanzadilla. Ya sabe que el tema es, o a mí me gusta, dar los temas a conocer cuando están estudiados pros y contras y no crear falsas expectativas. Yo lo que digo es que va a haber una OPE con el número de plazas que se nos permita y que estamos estudiando dónde van a convocarse para prestar los mejores servicios. ¿Desdice entonces al consejero Morrás? No, en absoluto. No, en absoluto. Les digo a ningún consejero. Bueno, se va a ir y no sé qué es lo que no le va a dar tiempo a hacer. ¿Qué tiene ahí en el tintero que sabe usted que ya no va a poder mover en los próximos meses? Que no me da tiempo, pues me gustaría y eso sí que no me va a dar tiempo y es imposible solucionar esos 49.428 problemas de personas que hoy todavía no tienen trabajo en nuestra comunidad. Aunque seamos la comunidad de España con menor desempleo en estos momentos, pues es que a mí me encantaría que tuviesen todos y yo creo que para eso estamos los políticos, para solucionar problemas y eso pues no lo podemos hacer. ¿Qué herramienta tiene Navarra? No para descender ese número, porque sí que es verdad que en todo el proceso de desempleo en nuestro país cada vez nos hemos ido fijando más en los datos de la seguridad social. Para que aumente, para que haya más actividad empresarial, para que haya más contratos. Pues hay que poner en valor nuestros activos. Navarra es una comunidad muy industrial con un gran sector que nos permite crear más puestos de trabajo, estamos exportando. Tiene que haber una colaboración entre la administración y quienes crean puestos de trabajo, que son especialmente las empresas. Yo creo que alguna vez me habrán oído decir que un político no solo tiene que hacer cosas y arreglar problemas, sino no crear nuevos. Entonces, no creemos nuevos para que quienes de verdad están dando puestos de trabajo sean los que los crean. Es clave la educación de las personas y Navarra tenemos hoy los mejores indicadores en educación, no porque lo digamos nosotros, lo dice PISA a nivel internacional. Y eso es importantísimo. Si tenemos personas bien formadas y bien capacitadas, será más fácil que aquí haya empresas con estas personas trabajando, creando riqueza. Entonces, bueno, tenemos que ir trabajando todos juntos en la misma dirección y ayudando, de verdad, con planes de activación, sumando. Por eso hemos hecho desde el gobierno el acuerdo con agentes económicos y sociales, con UGT, con comisiones, con ACEN, buscando todo aquello donde podamos incentivar que nuestras empresas vayan mejor. Planes de internacionalización. Somos los que más exportamos de España y ahí hay que seguir, porque eso quiere decir que somos competitivos en un mundo global y que está abierto a los distintos mercados. Y bueno, pues por ahí tenemos que ir. ¿Todavía le quedan algunos pasos por dar que le van a tener en el candelero? ¿Todavía le queda alguna comparecencia parlamentaria en el Parlamento? ¿Finalmente habrá comisión de investigación por el caso CAN? ¿Va a ir usted a declarar? Pues no lo sé. Eso depende de los grupos. Van a ir tantas personas a declarar. Ahora se está viendo el tema de la documentación que se está pidiendo, que hace referencia hace años atrás. Y yo lo que sí que puedo decir ante esta comisión es que tengo mucha confianza en los tribunales de justicia cuando investigan un tema. Pero en este Parlamento, viendo la experiencia de la anterior comisión de investigación, que fue ese caso hoy cochea donde valía todo, donde se podía mentir, desprestigiar a una persona, hacer un pacto oculto en el almacén, unas conclusiones falsas a sabiendas para lograr un objetivo político, una denuncia a los tribunales que dijeron que allí no había nada. Y hemos visto la gran valía profesional de esta consejera, los resultados, los frutos de su gran trabajo a lo largo de este año, pues comprenderán que mi confianza en las comisiones de investigación de este Parlamento no la tenga. La tengo en la justicia, por supuesto. Y comisiones sí que me quedan muchas. De hecho, mañana voy al Parlamento. Luego hablaremos de la de Volkswagen. Vamos a terminar con el tema de Caja Navarra. O sea, que de las declaraciones que en principio usted va a ir, en principio han pedido su declaración, la de Miguel Sanz, la de Enrique Goñi... Han pedido tantos. Primero van a haber investigación, o sea, va a haber documentos que quieren analizar. Han pedido de otras personas, también de la comisión de control, en la que yo estaba, que era un órgano colegiado. Han pedido de muchos responsables. No sé el orden, no sé si dará tiempo. Si hay que ir, pues obviamente iré, como siempre. ¿Tenía que haber asumido la presidencia de esa comisión UPN? ¿O es una contradicción? ¿Ustedes que no creen necesaria una comisión de investigación, que esté el señor Sergio Sallas presidiéndola? Bueno, yo creo que se pone de manifiesto que la oposición en este caso ni se ponía de acuerdo para liderar la comisión de investigación. Está bien que sea Sergio Sallas, también puede ser. Algunos pueden decir que para controlarla, para que ustedes la controlen. A ver, yo creo que lo mejor de la anterior comisión de investigación es que fue las comparecencias con luz y taquígrafos con medios de comunicación. Menos mal. ¿Qué va a contar mañana en el Parlamento? ¿Hay letra pequeña o no hay letra pequeña en el acuerdo con el gobierno de España respecto al IVA de Volkswagen? Pues toda la letra redactada con luz y taquígrafos, si ya me conocen. Yo siempre he dicho que los acuerdos tienen que estar escritos, porque lo que necesitamos en esos acuerdos y en el convenio económico son leyes y que dejen las cosas claras, porque los políticos estamos de paso, pero esos acuerdos han de perdurar. Y está todo perfectamente redactado y escrito, sin letras pequeñas, todas al mismo tamaño. Pero, ¿ha conseguido y ha arrancado ese compromiso por parte del gobierno de España de que da la razón a Navarra, sí o no? He conseguido el acuerdo que considero justo para nuestra comunidad, que nos quita esa espada de Damocles, que era una incertidumbre para la viabilidad económica de nuestra comunidad, fruto de una inspección que hizo un inspector de Hacienda en Barcelona en el año 2011. Nosotros considerábamos que no debíamos pagar por esos años anteriores, el inspector de Hacienda y la agencia tributaria sí, y hemos llegado a un acuerdo entre los dos gobiernos político, complejo, muy difícil, tan difícil que la junta arbitral que dirime conflictos de competencias entre las dos administraciones tardó nada más y nada menos que dos años para decir que no eran competentes. Y ahora hemos llegado a un acuerdo escrito que deberá ser ratificado. Parlamento de Navarra, 26 votos mínimos, Congreso de los Diputados, y esto ya es ley que obliga políticos del gobierno de Navarra, del gobierno de España y técnicos de ambas administraciones, inspectores de Hacienda, y nos permitirá que el Estado retire el recurso que está en el Tribunal Supremo. Un gran acuerdo para Navarra que quita incertidumbres de futuro. Pero, ¿dónde está el kit de la cuestión? Porque hace cuatro meses el gobierno nos estaba, la agencia tributaria nos estaba reclamando 1.500 millones de euros, y ahora de repente nada. A ver, es que era una inspección, y lo que se hace ahora es, en el convenio, la agencia tributaria, si no aprobamos este convenio en el Parlamento próximamente y en el Congreso, sigue con su demanda, porque ellos interpretan así las cosas. Entonces, lo que hay que hacer es llegar a este acuerdo, donde hemos llegado a una redacción entre los dos gobiernos, que permite, lógicamente es una redacción técnica con muchísimas horas de trabajo técnico, pero con el acuerdo político y voluntad de arreglar este tema, y de conseguir que esa espada de Damocles desaparezca, porque nos parece a los dos gobiernos de justicia, y al gobierno de España, al gobierno del señor Rajoy, le parece que teníamos que solucionar este tema. Sí, pero es que hace cuatro meses no les parecía. Sí le parecía, lo que pasa es que no encontraba la fórmula, yo siempre dije que el señor Montoro, en su despacho, me dijo, esto lo vamos a arreglar, pero era muy complicado y había que verlo, y esta presidenta lo quiere ver por escrito, redactado y aprobado. ¿Y no va a llegar otro funcionario de Cataluña, dentro de dos años, que diga, es que hay unos años aquí que no han prescrito, tienen ustedes que pagar? Esto ya está cerrado. Este tema, si lo aprobamos en el Parlamento de Navarra y en el Congreso de los Diputados, totalmente zanjado y cerrado. Eso sí que lo dejamos, niquelado y perfecto. Y no es nada, no hay nada electoralista detrás, como dicen algunos miembros de la oposición. La verdad es que el otro día en el Parlamento yo les comentaba, si es algo electoralista, bueno, pues qué ingenio debimos tener para, sabiendo que había elecciones en el 15, a mí se me ocurrió mandar un inspector de la Agencia Tributaria Barcelona en el 11, ni se me hubiese ocurrido. Y luego llegar a un acuerdo con el gobierno de España en el 12 para arreglar el futuro. El electoralista debió ser mandar a UPyD que recurriese y que hace una semana la audiencia desestimase el recurso de UPyD. Si todo esto es electoralista, de verdad, qué capacidad debemos tener para haber organizado todo esto. O sea, lo que había que buscar era una solución a este problema, que ha sido difícil. Y lo que sí que hemos hecho, yo creo, igual es otra forma de trabajar, pero creo que es la más eficaz para Navarra, es trabajar callados, en silencio, porque no siempre todas las reuniones que se tienen con el Ministerio son positivas, satisfactorias para los intereses de Navarra, pero hay que trabajar con discreción, con lealtad, con rigor, con seriedad y traer un acuerdo. Y cuando ese acuerdo se ha alcanzado, luz y taquígrafos y total transparencia a los ciudadanos. Igual eso es lo que ha sorprendido. Y yo muchas veces, lo he dicho en algunas incluso ruedas de prensa, estamos trabajando, pero yo hasta que no lo vea escrito, como santo Tomás. Quiero la prueba. Y ahora ya está la prueba. Dice usted que la renta básica de Navarra es la mejor de España, pero ¿no cree usted que la que pusieron en marcha junto con PSN se ha podido llegar a quedar un poco obsoleta? Que los tiempos han cambiado, están cambiando. A ver, tenemos la mejor renta, hay comunidades que no tienen esta renta de inclusión social y que gobiernan partidos, que ahora están haciendo esta propuesta en el Parlamento, pero yo por lo que me ha comentado el consejero analizando esta propuesta, no estamos hablando de una renta de inclusión social para que las personas que tienen dificultades a las que hay que ayudar luego se les motive a buscar un trabajo. Estamos hablando de que haya personas que tengan una renta de por vida, o sea, un sueldo de por vida sin trabajar. No hay que pedirles ni que escolaricen a sus hijos. Es decir, no incentiva el trabajo. No hay ninguna comunidad de España ni de Europa que tenga una renta de por vida sin incentivo para trabajar. ¿Y quién va a pagar esto? Porque al final, que no se nos olvide que la clase media es la que pagamos todas las prestaciones sociales. Y de verdad, si una persona va a cobrar una renta de por vida sin trabajar, ¿dónde están los incentivos, el esfuerzo, el trabajo? ¿Y pagamos la clase media todas estas cosas que no hay en Europa en estos momentos? Me parece. Populismo, electoralismo, eso sí que es populismo y electoralismo. No sé, yo pensaba que esas eran las propuestas de Podemos. Ahora me han despistado en este Parlamento. ¿Hay dinero o no hay dinero para poder sacar esto adelante? Pues no hay dinero, salvo que se quite de otro sitio. Igual prefieren dar esta renta y cerrar, no sé, el hospital de Estella, el de Tudela o cerrar colegios. Porque es que pedir dinero prestado y gastar más de lo que se tiene, al final hay que devolverlo, como en casa. Y hemos hecho tal esfuerzo en esta legislatura por cuadrar nuestras cuentas que ha valido la pena. Ha valido la pena porque ahora estamos los que mejor saliendo de esta difícil situación. El Parlamento de Navarra solicita anular las distinciones a franquistas. Usted dice que UPN siempre cumple la ley. Pues UPN siempre cumplimos las leyes. ¿No cree que esto está, no digo al margen de la ley, pero que por justicia, por historia, este tipo de cuestiones ya deberían estar superadas y retiradas? A mí la verdad es que debería estar todo tan superado y yo muchas veces he dicho que hablar de estas cosas que pasaron cuando no habíamos nacido, ninguno de los que estamos aquí presentes, pues bueno, yo deberían estar superadas, pero totalmente superadas. ¿Y retiradas? Pues superadas del todo. Y también lo que debería estar desgraciadamente superado, que no se tiene, es que se siguen haciendo homenajes a presos etarras, que todavía hay ayuntamientos con distinciones a quienes han cometido asesinatos, que ahí están. Bueno, pues habría que retirar todas estas cosas. ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Usted ha tenido la posibilidad de hacerlo? Pues porque están en trámite los expedientes y ya lo haremos. Enfermos de hepatitis C. ¿Es necesario que se encierren los enfermos en el hospital, que vaya la policía foral a desalojarles para que alguien les escuche? Es que el hospital no es un lugar para hacer protestas. El hospital es un lugar para cuidar sanitariamente a aquel que está enfermo. Y en Navarra siempre se ha diagnosticado siguiendo el criterio médico, ni el criterio político ni el criterio del que se manifiesta o se encierra. Criterio médico. Y hay que atender a las personas con ese criterio. Este tema está también superado, se va a sacar adelante y los enfermos de hepatitis C. pueden estar tranquilos que tendrán su medicación. Tendrán el tratamiento que les corresponde. Son unos tratamientos que tienen muchos efectos secundarios, que hay que valorarlos bien. Bueno, pues tratamiento según prescripción médica. Eso es lo que debemos tener. Un apunte más del área de salud. El jefe de radiología dijo hace muy poco que se estaba derivando a la clínica universitaria pagando cuando hay recursos públicos. Que con los recursos que hay es suficiente para hacerse cargo, dijo, con total solvencia de la demanda. Pues tenemos listas de espera. Luego difícilmente podemos hacernos cargo de toda la demanda. Y el departamento está haciendo un gran esfuerzo a la hora de gestionar bien todos nuestros recursos públicos. Tenemos, y eso hay que reconocerlo, de los mejores profesionales sanitarios. Pero a veces hay picos, hay demandas concretas, que se recurren a centros concertados, con concursos, con concurrencia. Y en esta legislatura se está desviando a esos centros, menos que en otras legislaturas. Y Navarra es la comunidad de España donde más se atiende en sanidad pública. Con lo cual, pues hombre, yo creo que hay que poner las cosas en su justo término, o valorarlas. ¿Por qué cree que el director de radiología hace estas declaraciones? Bueno, yo creo que no son así esas... Bueno, sí, yo creo que están un poco sacadas de contexto. Algunas de ellas que se podía atender, pero estábamos hablando de un equipo que se estropeó en Tudela. Bueno, pues también yo creo, y me parece bien, he dicho que tenemos de los mejores profesionales, y es el uno de los mejores. Bueno, pues todos quieren que su servicio sea el mejor, el más valorado y el reconocido. Y este, además, es uno de los buenos. O sea, igual que digo una cosa, tengo que decir la otra. Entonces, yo creo que él también, igual se le han sacado de contexto esas declaraciones, estaba poniendo en valor el gran servicio que lidera, y que es así. Vamos a hablar de promesas incumplidas, pero de Mariano Rajoy. No ha cumplido con su palabra, no ha derogado la transitoria cuarta. ¿Se lo ha dicho? ¿Le ha dicho Mariano que no? Yo siempre le he dicho que hay que hacer esa eliminación de la transitoria cuarta. Él se comprometió que en la primera modificación de la Constitución Española sería, y es que necesitamos no solo los votos del Partido Popular, en estos momentos también necesitaríamos los votos de otro partido, del Partido Socialista, porque esto no es mayoría simple. Aquí necesitamos dos tercios, y no los tiene el Partido Popular. Y en la primera modificación, si hay una modificación y propuesta de la Constitución Española, ahí lo debería proponer, porque si no es cuando incumpliría su palabra. Vamos a echar un vistazo al pasado reciente, no vamos a echar el vistazo demasiado lejos. ¿Cree usted ahora con perspectiva que no se tenía, no tenía que haber usted roto el pacto con el Partido Socialista de Navarra? A ver, es que los pactos son para cumplirlos, y para cumplirlos con lealtad, y los gobiernos para gobernar. Y aquel gobierno, con el tiempo y con perspectiva, no era un gobierno, era un desgobierno. Y yo recuerdo aquí un programa en esta televisión que un mes antes, me parece, o no sé exactamente ya los días antes, me decían, este gobierno es imposible, no está gobernando. Si ese gobierno hubiese continuado los cuatro años, Navarra hoy no tendría las cifras objetivas que tenemos. Yo creo en ese acuerdo con el Partido Socialista, lamento que ese gobierno fuese un desgobierno, y como creo en el acuerdo con el Partido Socialista, pues después hemos llegado a otros acuerdos. Y el último, por ejemplo, la reforma fiscal, reforma que es muy buena para nuestra comunidad, para no estar en peores circunstancias. Fueron momentos difíciles también para ellos, quizás por el cambio de gobierno en España, porque ellos no podían asumir, hacer los ajustes con un gobierno del Partido Popular, si hubiese sido el Partido Socialista, sí, bueno, muchos factores, pero aquello era un desgobierno, y no hubiese dado buenos resultados para nuestra comunidad. A pesar de que usted ha sufrido las consecuencias de aquella decisión, el desgaste suyo, personal, de su equipo y de su gobierno, estando en esta minoría. Sí, y yo también soy de las que digo que al final, para saber si una decisión ha sido acertada o errónea, hay que valorarla con el tiempo. Y los políticos estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos. Y ahora se nos debería valorar por cómo dejamos la situación, a diferencia de cómo hemos tomado ese gobierno, y hay que ver cómo están los indicadores en paro, en sanidad, en educación, en servicios sociales, nuestras cuentas públicas, comparándonos nosotros con otras comunidades o con otras provincias similares a nosotros. Y yo digo, dices, bueno, ¿qué ha pasado en Navarra con nuestro gobierno? Ahí están los datos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Guipúzcoa? En Guipúzcoa que gobierna Bildu, y que antes de esta legislatura había menos paro que en Navarra. Y ahora resulta que hay más paro que en Navarra, el doble de destrucción de empleo que en nuestra comunidad. Pues yo creo que hay que juzgar a los gobiernos por cómo han solucionado problemas como ese, o cómo está la educación, la sanidad. Y bueno, pues este gobierno ahí tiene sus datos. Hemos hecho todo esto solos. Nos han puesto muchas dificultades en el Parlamento. Bien acompañados, fíjese lo que hubiésemos hecho. Pero se está mejor a veces solo que mal acompañado. Y yo creo en ese acuerdo con el Partido Socialista. Y lamento que aquello no fuese un gobierno, sino un desgobierno. Y he buscado ese acuerdo en puntos importantes. ¿Ya tiene pensado qué va a hacer después de las elecciones? Pues ya lo dije, el día que anuncié que no iba a ser candidata, seguir trabajando por nuestra tierra, por Navarra, pero no en primera fila, no las 24 horas del día, en segunda. ¿Quiere seguir en política? Pues ya lo dije, y ahí soy predecible. Bueno, es que ha pasado un tiempo. Yo me veo obligado a preguntarle. Voy a ir más allá. ¿Va a ir usted en la lista del Parlamento de Navarra por Unión del Pueblo Navarra? Pues me ratifico en lo que dije en esa rueda de prensa en la que anuncié que, además, fue en el momento donde se abría el plazo para presentarse candidatos. Dije que no iba a encabezar la lista de Unión del Pueblo Navarro. Estaba perfectamente estructurado y organizado cómo había que elegir en nuestro partido la persona que encabezase la lista. Y allí dije que yo seguía a disposición de mi partido para ganar el futuro de esta tierra en otro número que no fuese el 1. Y me mantengo en lo que dije. O sea, quiere ir en la lista. Me mantengo en lo que dije, sí. ¿Usted controla el comité de listas? Soy un miembro del comité de listas y soy la presidenta elegida por mi partido hasta el 2017, dos años más. Pero UPEN es un partido muy abierto, muy plural y tiene unos estatutos muy claros y cumplirá y elegirá a esa lista con el mismo procedimiento que eligió a nuestro candidato. Que yo creo que se ha puesto de manifiesto que es un magnífico sistema para elegir candidatos igual que hemos hecho siempre. Yo pensaba que me iba a decir sí o no. Es una duda. ¿El qué? Está en la calle. ¿Que va a ir o no va a ir en la lista? Bueno, yo he dicho claramente que... Entre el 1 y el 15. Bueno, el número ya lo pondremos. El comité de listas y lo ratificará el Consejo Político. No es lo mismo ir el 10 que el 45. Yo no abandono... Pero si ya dije, los puestos incluso en esa rueda de prensa. Los pueden buscar. Claro, si continúa, la siguiente pregunta que le iba a hacer es ¿Cómo veía estando ya en esa política, viviendo la política regional cuando usted siempre ha estado en los mentideros políticos y periodísticos en la política nacional? ¿A usted no le sigue tentando estar en la política nacional? ¿No le tienta? Yo creo que la verdad es que sobre esto he oído hablar tantas y tantas veces. Yo creo que desde mi primera legislatura de alcaldesa ya me veían muchos en otro nivel político y se lo he agradecido a todos. Eso es que me veían con capacidades y con fuerza para desempeñar otros cargos. Yo lo que sí que tengo claro, lo he dicho a todos los navarros, es que ya llevo en primera línea, primera, primera, con 24 horas de dedicación prácticamente, pues casi todos los días, 12 años de alcaldesa, 4 de presidenta, estuve 3 de consejera, no está mal en la hoja de servicios de haber cumplido y ahora por supuesto pues aportaré todo lo que sepa para seguir luchando por el bienestar de esta tierra, pero en otro puesto. ¿Y le apetece más ser parlamentaria que diputada en el Congreso o senadora? Pues parlamentaria me parece que es un gran trabajo. A mí lo que me parece que es importante es estar, y sobre todo una presidenta de un partido político, en un sitio, en un foro donde hay debate político. ¿Es Esparza el mejor de los candidatos que tiene UPN? Hombre, es nuestro candidato. Yo ya dije en ese proceso que hicimos de elección que no tenía candidato, se presentaron cuatro candidatos, pero que el candidato, lo dije antes y después, pues que saliese era mi candidato y el mejor, porque era el que habíamos elegido la mayoría de Unión del Pueblo Navarro. Esparza es el candidato elegido mayoritariamente por ese consejo político, es el mejor y por supuesto es el mío, es el de todo UPN. Le voy a pedir brevedad, vamos a hablar del resto de candidatos de los partidos. Usué Barcos-Geroabay, ¿qué pronóstico hace de ellos? Yo es que el pronóstico de los demás, que lo hagan ellos. Yo me preocupo de los míos y de que nos voten los nuestros. Y de convencer de qué es lo que hace UPN, que da, pues de alguna forma, estabilidad, seguridad, predicción. Es que en UPN sabemos de dónde venimos, dónde vamos, y con quién no queremos ir, con quién queremos ir, y dónde queremos llevar Navarra. Entonces, pues los demás, pues el pronóstico, oye, ahí están las encuestas y que se preocupen ellos. Con María Chivite, con el Partido Socialista, con el nuevo Partido Socialista, ¿ve más posibilidades de llegar a acuerdos? Siempre lo hemos dicho en Unión del Pueblo Navarro. Unión del Pueblo Navarro es un partido que defiende la historia de este viejo reino, sus fueros, su convenio económico, Navarra, integrada en España, y ahí, pues hemos estado de acuerdos con quienes defendemos este modelo institucional. Y el Partido Socialista es uno de ellos con el que se han llegado a acuerdos durante mucho tiempo. O sea, alguien que quiera hacernos perder nuestra realidad institucional, pues hombre, no es con los que queremos ir de viaje. ¿Tiene que tener miedo UPN a Podemos? Pues yo creo que lo que tiene que hacer UPN es defender aquello en lo que cree y expresar por dónde quiere llevar Navarra y debatir. Pero bueno, pues Podemos es un fenómeno que está ahí, y yo lo que quiero es saber de verdad qué es lo que quieren hacer, porque todavía no lo sé, es un fenómeno, de verdad, pues ha salido con fuerza por el desencanto que lo hay en estos momentos de la clase política, es que han cambiado tantas cosas en estos momentos de crisis, y cómo no, o sea, si yo hoy lo explicaba en un acto de empresarios, del inicio de la crisis ahora nos ha tocado gobernar con un 25% menos de ingresos. Hemos pasado de presupuestos ejecutados de más de 4.200 millones en el año 13 a 3.100. Claro, ahí se podían haber tomado medidas populistas, es decir, nos da igual las arcas de Navarra, vamos a ir todos contra el gobierno de Madrid, o vamos a crear un problema que no había como el de Cataluña, no hablamos del paro, de los hospitales, no, no, vamos a empezar a crear problemas para tapar nuestra realidad. No lo hemos hecho, hemos tomado medidas duras, difíciles, pero eso sí, hay personas en paro con esta crisis, esas que decía yo que me gustaría que tuviesen trabajo, pues hay desencanto, ha habido problemas de corrupción a nivel nacional, y tú ves que ahora no estamos viviendo mejor que antes, porque ha habido momentos en los que se han gastado más, igual que en las familias o en las empresas, entonces este desencanto está haciendo que podemos, bueno, pues que surja ahí como fenómeno, pero yo quiero ver qué es lo que proponen de verdad y cómo lo quieren hacer, porque el dinero no se fabrica. ¿Y qué debería o qué va a hacer Unión del Pueblo Navarro para conseguir movilizar a esos 140.000 navarros que en 2007 votaron a Miguel Sánchez? Pues explicar lo que hemos hecho, los datos que tenemos ahora, nuestra comparación con otros, y evidentemente el navarro es libre de elegir la opción que considere que le va a dar más estabilidad, pero yo creo que lo que sí que tiene que ser nuestra sociedad es consciente de que lo que tenemos también se puede perder, porque hacía años se pensaba que todo iba a ir a más, a mejor, pero hay algunas cuestiones que no solo además son económicas, ¿qué puede pasar, por ejemplo, ahora que empiezan las matrículas en los colegios con la educación concertada si gobiernan otros? En Navarra tenemos una educación equilibrada, libertad de opción, los padres pueden elegir o podemos elegir si llevamos a nuestros hijos a un colegio público, a un colegio concertado, con un coste que podemos pagar todas las familias, no solo los ricos, bueno, esto se elige en Navarra, claro, si vienen estos de Podemos, otros, estos padres que ahora van a matricular a sus hijos en la concertada, cuando estén en tercero de primaria, tendrán que pagar 600 euros al mes, esto la gente también lo tiene que pensar, que están dispuestos, oye, pues ellos mismos, o sea, libertad, pero sabiendo que puedes perder y pidiendo a los partidos que te digan qué es lo que van a hacer. Nosotros en UPN defendemos la libertad de educación, la concertada, etcétera, etcétera, o sea, nos conocen, pues libertad y elección. ¿Ve usted posibilidades reales de que haya unas segundas elecciones en otoño en Navarra porque los números no den ni a una parte ni a otra? ¿Lo contempla? Pues va a depender de dónde estén unos partidos, otros, qué es lo que quieren, aquí nunca ha habido mayorías absolutas y quien estaba hablando de unas nuevas elecciones era el propio Partido Socialista, ¿no? Pues veremos, yo lo que sí que creo es que las elecciones de mayo son importantes porque no da igual quién gobierne y a los datos objetivos me refiero, Navarra versus Guipúzcoa, como acabo de comentar en ese tema de empleo o en la educación concertada y después de esas elecciones, pues veremos también qué es lo que puede pasar. Estamos en un momento de una gran convulsión, no solo en Navarra, en España, en Europa, los países del sur de Europa están creciendo los populismos de izquierdas que te ofrecen todo, en los países del norte de Europa están creciendo los partidos de extrema derecha porque no quieren dar a los del sur, estamos en una situación global, compleja y Navarra no es una isla, entonces pues veremos qué es lo que pasa en mayo y hasta que no contemos el último voto es difícil saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que estas sí que son unas elecciones, siempre decimos en Navarra que nos las jugamos, pero estas para mí más que nunca. Usted dijo en aquella rueda de prensa sorpresa que no se iba a presentar y aludió a razones personales. Desde hace meses es público que usted mantiene una relación personal con una persona conocida en el ámbito económico, en el ámbito político también, Manuel Pizarro, hasta el periódico El Mundo lo publicó. Ese fue el empujón definitivo porque usted siempre ha sido una persona apasionada por la política y usted sorprendió aquella tarde. Pues ya ven que voy a seguir en política, que no la abandono y tengo por costumbre no hablar de mi vida personal, no lo he hecho y no lo voy a hacer a partir de ahora. ¿Cómo le gustaría que le recordaran la historia de Navarra? Uf, buena pregunta. ¿Para terminar? Pues no sé, como una luchadura por la igualdad y la libertad. Muchísimas gracias Yolanda Barcina y buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!